Música Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 20 de agosto del 2023 Música El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Noche Noche La Fantástica Noche Noche El Samán Música 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 Tarde Noche Tarde Caribeña Caribeña Día 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 Noche. Pic 3. Día. Noche. Pic 4. Día. Noche. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.